Música Cuando yo estaba en el colegio hacía muchos muñecos en plastilina y quería darles movimiento y nunca pude. Entonces cuando salí del colegio empecé a aprender el cuento de la animación digital e hice algo de stop motion, después hice animación digital. Lo más difícil de la animación es tener la percepción del movimiento correcto de un personaje, de un objeto. Lo más satisfactorio es que después de un tiempo de dedicarle horas y horas y horas a dos segundos de animación de un personaje se vea que tiene vida. Entonces en realidad lo que gusta de la animación y lo que le genera a uno la pasión por la animación es que le puede dar vida a las cosas que están quietas. Música Señal Colombia ha mejorado mucho la parte gráfica, las cortinillas que tiene, la imagen que tiene gráficamente. Animación hace falta mucho contenido nacional, muchísimo. Diría que le hace falta un 95% de contenido nacional y está un poco quieto y vagado en temas de animación. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas, creo que hoy podemos ganarla con ganas. El proyecto se trata de la realización de un proyecto animado, de un programa de televisión animado en 3D para niños, de valores y principios. Es muy educativo, tenemos un potencial en la animación muy bueno, un equipo de desarrollo que tiene la capacidad de hacerlo y una historia muy buena. Entonces quisiéramos saber cómo presentarlo, tenemos el storyboard, tenemos el guión, tenemos toda la gran parte de las partes técnicas que debemos presentar para que puedan entender de qué se trata. cómo debemos presentarlo y a quién debemos presentárselo y si es viable la financiación del proyecto.